Bueno, ¿qué tal gente? Vamos con la clase 8 de visión. Hoy vamos a ver transformada de Fourier y cómo hacer análisis con la transformada de Fourier para filtrar. Empecemos repasando la transformada de Fourier, pero para una dimensión que yo calculo que la parte formal ustedes deberían más o menos ya manejarla, entonces lo que vamos a ver hoy es algo conceptual, interpretado lo suficiente como para después aplicarlo a imágenes. Entonces empezamos con la formulita, la definición, les voy a dar un par de ejemplos. Este, así visuales de cómo se comporta la transformada de Fourier, este, la propiedad de periodicidad, por qué hacer un FFT Shift, después les voy a dar un ejemplo con lo que vendría a ser un objeto, en una señal unidimensional, o sea una estructura dentro de la señal. Vamos a probar de ponerle un ruido sintético, artificial, y vamos a probar de filtrarlo. Lo importante de esto es que vamos a ver una primera, este, digamos, vamos a ver un esquema de filtrado que el planteo es bastante general, pero lo vamos a ver aplicado en un caso muy muy sencillo como para entender bien el concepto. Después pasamos a la transformada de Fourier 2D, la cuentita, repasar este, un poco qué significa, y, este, ejemplos visuales de cómo interpretar la transformada de Fourier, este, otra vez vamos a poner algún objeto, vamos a ver cómo se ve la transformada de Fourier y tratar de interpretarla, vamos a poner ruido sobre una imagen y lo vamos a filtrar. La bibliografía mejor que les puedo recomendar es el libro de González, este, que tiene un muy muy buen tratamiento de la transformada de Fourier, este, y ve las cosas que vamos a ver hoy, pero además muchas otras cosas mucho más poderosas de Fourier que me hubiera gustado darlo, pero bueno, no del tiempo, así como. Arranquemos. Entonces, el concepto de la transformada de Fourier parte de que uno puede sumar las contribuciones de funciones armónicas, ¿sí? De modo que uno pueda reproducir una señal cualquiera, ¿sí? Entonces acá vemos cómo una señal de alta frecuencia se va sumando con señales de frecuencia más baja, ¿sí? Este, y por ejemplo tenemos este perfil, ¿sí? En la suma. La definición de la transformada de Fourier discreta es esta. No vamos a ver la teoría de Fourier, pero yo pretendo que cuando ustedes vean esta cuenta no se asusten y la entiendan. Acá tenemos f, que es la señal que queremos transformar. Esta es una señal que, este, en los reales, ¿sí? x es el dominio del espacio. Es el espacio. La variable espacial. f es la señal. De nuevo, es algo, este, son números reales básicamente. Está discretizada. Entonces tenemos m muestras de esa señal, ¿sí? En el dominio de las x, ¿sí? Y está discretizado x a intervalos delta x. Y entonces tenemos m muestras equiespaciadas a una distancia delta x entre ellas. Bueno, esa señal f que tenemos muestrada así, le hacemos esta operación, o sea, la multiplicamos por la exponencial de este número complejo, que básicamente es una parte real del coseno con este término, y después la parte imaginera con el seno de este término. Y el resultado es la transformada de Fourier, de la señal, transformada de la señal, que pertenece a los complejos, ¿no? Esto pertenece a los complejos, la señal pertenece a los reales. Así como tenemos la transformada de Fourier, tenemos la inversa de la transformada de Fourier, que toma la transformada de Fourier, y nos devuelve la señal original. Entonces, piensen en este ejemplito, que es el caso más simple que en general se estudia en Fourier, siempre para empezar, es una señal tipo escalón, que de las m muestras, k de ellos, tienen un valor constante a, y después pasa a ser cero, k de a cero. La transformada de Fourier de esta función, se ve así. Este es el espectro de Fourier, que ahora lo vamos a calcular, vamos a ver cómo se calcula. Y el espectro de Fourier es una señal que también es discretizada, y también tiene la misma cantidad de muestras. Si yo tengo m muestras de la señal en el dominio espacial, voy a tener en la transformada m valores, en el dominio de la frecuencia. Y bueno, como por las propiedades que uno puede estudiar de la transformada de Fourier, en el caso del escalón, siempre tiene un pico, un pico grande, en lo que es frecuencia cero, en el origen, y después tiene estas montañitas, tipo satélites, que se van repitiendo a intervalos regulares. ¿Y qué más tengo que decir de esto? Ah, bueno. Ahora, la frecuencia U, el dominio de la frecuencia U está discretizado con esta relación respecto a la discretización en el espacio. O sea, básicamente, la frecuencia más chica que podemos describir, la precisión más chica que podemos tener, es 1 sobre el intervalo total que hemos medido en el dominio espacial. Y eso es Nyquist, básicamente. No nos vamos a meter en eso, pero calculo que los conceptos, aunque sean con los dedos, ustedes lo pueden manejar. Vamos a ver, entonces, un par de señales armónicas muy sencillas. Vemos la señal que está en naranja. Esta tiene un periodo, un periodo L, llamémosle, de 30. ¿Sí? O sea, en el dominio espacial, hemos muestrado de 0 hasta 100, tomando una muestra cada una unidad espacial. Y resulta que la señal, esta armónica naranja, tiene un periodo de 30. Mientras que la otra, esta azul, tiene un periodo de 7. Cuando uno le hace la transformada de Fourier, ¿no? Empezamos con esta f de x, y uno hace la cuenta, la pasamos por todo el proceso de la transformada, obtenemos entonces la parte real, de la f de u, ¿sí? Que es lo que vemos acá. La parte real, entonces, fíjense, cómo tiene para frecuencia 0, un valor grande. Después acá hay una frecuencia baja, donde tenemos también bastante energía asociada, ¿no? Estamos pensando, estoy hablando de la curva naranja. Después, prácticamente no hay nada, hasta que vuelve a haber un piquito, simétrico al primero, casi hacia el final. Y para la otra señal armónica, la azul, tenemos un pico grande acá. Evidentemente, la mayor parte de la energía de Fourier está puesta en esta frecuencia. ¿Sí? Acá la tenemos repetida. Mientras que para la señal naranja está puesta en una frecuencia más baja. Bueno, hay una cosa que... Ah, y esto es la parte imaginaria. Imaginaria de f de u. ¿Sí? Entre las dos, hacen a la transforma de Fourier completa. ¿Sí? La transforma de Fourier siempre es compleja. Y tenemos que asegurarnos de trabajar en los complejos correctamente. Y no... Bueno, ahora les voy a decir que hay que tener cuidado de no perder esa parte compleja, que es importante. Pero ya estamos viendo que para reproducir la señal original tenemos la información desdoblada, una parte para lo real y otra parte para lo imaginario. Entonces hace un poco más difícil el análisis de esto. Una forma un poco más práctica de poder estudiar, aunque sea cualitativamente, gráficamente, estas dos señales, es mirar el módulo de f de u. ¿Sí? El módulo, el número complejo y este... desdoblado de la fase de f de u. ¿Sí? Entonces, fíjense que la fase es una cosa bastante más irregular, más difícil de interpretar. Por supuesto que uno puede... Si uno tiene el ojo entrenado, ve cosas en la fase, pero principalmente la información que uno puede interpretar está acá, en el módulo. Entonces podemos ver cómo la armónica naranja, ¿Sí? La que tiene periodo 30, tiene los picos bien marcados acá. ¿Sí? Mientras que la otra tiene los picos bien marcados a una frecuencia más alta. Entonces, en general, nosotros vamos a mirar siempre el módulo de la transforma de Fourier para analizarlo e interpretarlo, mientras que la fase, si bien, ojo, tiene información muy importante porque la información de la fase es importantísima para reproducir la señal. O sea, si uno anulara la información de la fase, acá la señal se destruye completamente. Así que esta información no hay que perderla. Pero cuando uno grafica, solo para ver y analizar, en general, solo miramos esta parte. Bueno, lo último que me falta es también hablar de la propiedad de periodicidad de la transforma de Fourier que es algo que ya deberían haberlo visto ustedes que quiere decir que si bien yo acá estoy mostrando la transforma de Fourier en el intervalo de 0 a 100 ¿Sí? Porque el dominio espacial lo medí de 0 a 100 y tengo 100 muestras, entonces, el dominio de las frecuencias de nuevo también tengo 100 valores. Es lo mismo medir, perdón, la señal se va a repetir de 0 para la izquierda, o sea, para los negativos voy a tener este mismo dibujo repetido de manera periódica y también de 100 para adelante, o sea, estos valores de acá se repiten para los dos lados. Entonces, en vez de graficar de el FFT perdón, el FFT Shift en lugar de de graficar de 0 a M grafica de menos M sobre 2 a M sobre 2. ¿Sí? O sea, básicamente vemos estos mismos valores solo que los que están de acá para adelante, ¿Sí? Los que están en la segunda mitad de la señal lo que se hace es se los intercambia con los primeros. esta parte de acá se la pone al principio y estos valores de acá se los ponen después. Entonces, agarramos las dos mitades de la señal y las intercambiamos lo que da lo mismo que haber corrido ¿Sí? Nuestro intervalo en vez de 0 a M lo corremos medio M ¿Sí? Hacia los negativos y se ve esto. ¿Sí? Entonces, lo interesante haber hecho esto es que ahora tenemos en el centro lo que es frecuencia 0 ¿Sí? Frecuencia 0 y a la hora de analizar esto es mucho más práctico tener las frecuencias bajas que suelen ser las que tienen mayor energía todas juntas acá y dejar que las frecuencias altas estén para los costados entonces fíjense como ahora esta figura que es del módulo de Fourier ¿No? Este es el módulo de la FDU tiene estos piquitos que ahora son mucho más fáciles de ver a ojo y de interpretar entonces la armónica naranja que tiene un periodo de de 30 tiene picos que son estos dos satélites acá respecto al pico grande y están separados del pico grande en la frecuencia que corresponde a la ondulación ¿Si? a la onda entonces la frecuencia de esto debería ser tirar mi machete M sobre el periodo ¿Si? le llamamos L al periodo M sobre L y yo dije que esto tiene un periodo L ¿Si? entre pico y pico de este de la onda armónica y yo tomé M igual a 100 muestras entonces M sobre L me da 100 sobre 30 ahí lo estoy pifiando 10 sobre 3 ¡Ay, ay, ay! 50 ah, no, está bien ¿Qué estoy diciendo? Si esto es aproximadamente 3,3 y fíjense que acá en el medio está el 50 y el 60 está acá entonces si aparentemente acá tenemos tres unidades de frecuencia de distancia entre el centro ¿no? y el primer pico mientras que la otra la otra armónica que tiene un periodo de 7 píxeles ¿no? en el dominio espacial el de las X acá la este la distancia entre el centro del espectro de Fourier y el pico es de 100 sobre 7 que eso es aproximadamente 14,2 que se comprueba acá si acá está el 50 lo cuento 10 hasta acá y bueno hasta acá tenemos más o menos 14 eso gráficamente se ve y se lo puede comprobar cuantitativamente por supuesto así que esto es el espectro de Fourier que de nuevo entonces para hacer el espectro de Fourier lo que tuve que hacer es voy a repetir acá tengo la función f la paso por la transformada de Fourier a eso le hago el shift y obtengo perdón lo voy a hacer más prolijito va de nuevo bueno bueno entonces tengo la función f la paso por el bloquecito que hace la transformada de Fourier por la función que hace la transformada y a esto le hago el shift que también es una función numérica que ahora la vamos a ver y esto me devuelve f de u esta es la función transformada y yo para graficar lo que hago es me quedo con el módulo de f de u todas estas cuentas las vamos a ver ahora en un ratito en Python entonces imagínense que tenemos ahora esta señal la azul ahora puse no puse algo armónico puse un objeto esto ya tiene una estructura de algo que podemos interpretar tiene una forma entonces la señal azul si yo le hago la transformada de Fourier y hago la cuenta de recién y muestro el espectro de Fourier vemos lo que está acá vamos a hacer un zoom para poder verlo mejor y la transformada de Fourier de la señal azul está debajo de la naranja si yo agarré la señal original que es la azul la trasladé rígidamente así como estaba la moví hacia los positivos y también le hice la transformada de Fourier y el espectro de las dos coincide exactamente de tal manera que la la curvita azul queda exactamente debajo de la curvita naranja son indistinguibles o sea el espectro de Fourier este no se ve afectado por un desplazamiento rígido si el desplazamiento el espectro no cambia lo que si cambia es la fase acá tengo la fase esto es el módulo de F módulo de F acá tengo la fase la fase de F la fase si cambia pero la fase es una cosa mucho más difícil de interpretar entonces yo la muestro acá pero no tenemos mucho para mirar e interpretar acá es más difícil ahora pensemos que pasa con la señal verde que es la misma que el azul está trasladada pero eso ya vimos que el espectro no le hace nada pero lo que si está achicada o sea acá tenemos una escala un ancho característico de unos más o menos 800 píxeles y acá yo reduje la señal a la mitad unos 400 píxeles entonces encogí al objeto en la dimensión espacial y fíjense que pasa con el espectro de Fourier el espectro de Fourier se ensanchó y la escala característica del objeto se achica entonces el espectro se dilata y se puede ver como los picos por ejemplo este se han corrido hacia frecuencias más altas o sea uno necesita frecuencias más altas para describir objetos que tienen una escala más chica lo cual ya sabíamos de lo que estudiamos de Fourier aumenta la energía a altas frecuencias veamos el caso de un objeto al cual yo le sumé un ruido artificial para ver de filtrarlo entonces tenemos la misma señal de recién acá le puse como una estructura más chiquitita a escala más chica y le agregué un ruido armónico y acá lo tenemos en Fourier acá tenemos el espectro de Fourier de toda la señal azul que incluye el ruido entonces la parte que ya sabíamos como se veía todo este pico grande pero epa acá han aparecido estos piquitos satélites de acá que corresponden justamente al ruido a la señal que nos queremos sacar de encima entonces veamos como podemos sacarnos de encima este ruido la manera más fácil de hacer esto es esperen pensar que yo tengo la señal que me importa acá bueno voy a poner un corte voy a agarrar la transformada de Fourier y voy a conservar solo lo que está acá voy a voy a mostrar en la siguiente diapositiva voy a conservar solo lo que está cerca de la parte de Fourier que yo creo que tiene la señal importante la información importante y lo demás lo voy a sacar entonces el proceso de filtrado es el siguiente yo tengo una señal f de x se le puede hacer un preprocesamiento según convenga le hago la transformada de Fourier y ahí obtengo este la f de f de v bueno ahora vamos al 2d pero por ahora estamos en f de u y acá en f de u yo lo que puedo hacer es para graficar para graficar hago graficar graficar el módulo de f de u el tema del graficado no tiene que ver con el procesado formal pero a uno le ayuda a decidir como hacer el filtrado entonces en función de como se grafica se construye la función de filtrado si construyo la función de filtrado muy parecido a como hicimos con el tema de los histogramas y el contrast stretching o sea nosotros hicimos una gráfica que representa cierta información de la imagen si el histograma y en base a saber interpretarlo bien nosotros tomamos una decisión de como procesar la imagen acá vamos a hacer lo mismo solo que vamos a usar en vez del histograma el espectro de Fourier y eso nos va a decir a nosotros como construir la función h que es la de filtrado y después aplico esto hago el producto entre la función de filtrado y la transformada de Fourier entonces acá estoy cambiando la información en la imagen en base a mi modelo y a eso le hago la función inversa si es necesario luego un post procesamiento y obtengo la imagen realzada me estoy olvidando de algo en un segundo bueno entonces el concepto de lo que vamos a hacer ahora lo voy a mostrar en Python es yo tengo toda esta señal que es el espectro de Fourier y yo esta parte de acá la quiero conservar ok y todo lo demás lo voy a eliminar entonces voy a construir una función h que cuando se multiplique con el espectro de Fourier toda esta parte de acá la anule incluyendo los piquitos con ruido y solo me conserve la parte que a mi me importa que le puse el ok acá entonces voy a hacer una función h que tiene como estoy mostrando acá y tiene ceros ceros acá acá h igual a cero en esta región azul h es igual a uno y después acá afuera h vuelve a ser igual a cero entonces la función h es un vector que tiene la misma cantidad de elementos que las muestras de la transformada de Fourier y lo voy a multiplicar así elemento a elemento como un producto de matrices de numpy simplemente y eso va a matar toda la parte del espectro que está afuera del intervalo que me interesa y va a solo dejar esta parte vamos a ver de hacer eso así rápidamente estamos acá en spider cargamos las librerías cargo la la señal la guardo en la variable bat y vamos a siempre para comprobar como se ve esto donde me lo puse acá está ups la tenía una figura abierta va de nuevo bueno ahí está es la señal que les mostraré en la diapositiva si queremos agarrar esta señal y sacarle toda la componente esa armónica de alta frecuencia entonces vamos a empezar por hacer la transformada de Fourier acá ya cargamos este el paquete de SciPy que hace la transformada de Fourier en vez de SciPy también este OpenCV tiene la transformada de Fourier la transformada de Fourier es una cuentita super estándar que está implementada en un montón de lugares yo voy a usar la de SciPy por comodidad pero este se puede usar cualquier otro paquete entonces vamos a hacer batf esto va a ser fft o sea llamo al paquete y ahora la función que hace la transformada de Fourier de Fourier perdón corre esta línea y listo hizo la transformada de Fourier entonces que es batf lo miro y fíjense que tiene números complejos tiene una componente que es un número punto flotante y después la que está acompañada con j es la parte imaginaria entonces acá ya tenemos la transformada de Fourier vamos a hacer un plot de la parte real np.real de batf corro esto y ahí tenemos la parte real de batf digamos la parte imaginaria lo mismo pero imag lo corro y ahí lo tenemos corro esa línea acá tenemos la figurita bueno como les dije al principio está desdoblada la información en esas dos componentes entonces es medio difícil analizar porque a veces la información se vuelca para una componente a veces para otra vamos a sacar entonces la ah primero que nada vamos a hacer el el fft shift hago el shift ahí se la transformada de Fourier el shift lo hago con voy a pisar la misma la misma función porque el fft shift no me hace perder ninguna nada de información y si quiero deshacerlo lo puedo deshacer tranquilamente entonces punto fft shift por comodidad simplemente piso la misma variable f9 y ahí la piso vamos a hacer el plot de esto fíjense ahí está ya me puso lo que es frecuencia cero que es lo que tiene más intensidad me lo puso en el medio la parte real lo mismo y ahí están graficadas juntas y ya se empiezan a ver esos piquitos que son justamente los del ruido de alta frecuencia bueno entonces bat f ahora vamos a sacar el módulo para graficar módulo para graficar este si lo guardo una variable distinta porque no quiero pisar la transforma de Fourier que tiene real e imaginario necesito las dos real e imaginario entonces para hacer sacar el módulo lo voy a guardar que el módulo me dé una escala real lo voy a guardar en otro lado entonces lo voy a llamar bat f mod np.abs la función que saca valor absoluto de bat f frito f9 y ahí corre bat fmod f9 listo y ahí tenemos entonces en verde está el espectro de Fourier si listo ahora ya que tenemos el espectro y lo estamos viendo podemos identificar en el espectro las partes que nos interesan y las que no yo voy a poner entonces que mi función h que es la que me hace el filtrado tenga ceros antes del 700 después del 700 al 800 valga 1 y del 800 en adelante vuelva a valer 0 y que sea un vector que va a tener el mismo tamaño que toda la transforma de Fourier o sea de 1500 elementos en este caso este y bueno vamos a hacerlo bastante fácil vamos a hacer función de filtrado h le voy a llamar np. lo voy a llenar de ceros primero que es lo más fácil ceros like path entonces aprieto f9 aprieto f9 y listo tengo la función h que está llena de ceros pero obviamente necesito ponerle del índice 700 al 800 decirle pisame todos esos ceros con un 1 si bueno no voy a graficar la función h porque es bastante trivial pero ahora ya puedo aplicar el filtrado aplico filtro entonces voy a guardar esto en vatf filt haciendo h un producto elementwise elemento elemento con vatf voy a correr esta línea listo ya lo hicimos entonces ahora la miro y ahora tiene ceros complejo y marginario los primeros y los últimos elementos que eso era bastante esperable porque los ceros de la función h me mataron toda la parte de la transformada de Fourier que no estaba en el medio bien entonces vamos a ver ahora lo quiero graficar entonces vamos a hacer una gráfica rápida de eso vamos a hacer np. el espectro de Fourier de esto ¿no? el valor absoluto de vatf filt así nomás y lo tenemos ahí en rojo como opa el cartel el gráfico en rojo pisando la misma gráfica entonces fíjense como el rojo ya no tiene los piquitos verdes vamos a hacer un zoom así y fíjense se llega a ver que entonces el espectro de Fourier rojo cae a cero en 800 para adelante y viene desde cero y recién toma valores distintos en 700 por eso maté anulé de manera así bien bruta esos picos de ruido entonces ahora cierro esto entonces la transforma de Fourier filtrada ya no tiene esas componentes de ruido de alta frecuencia ahora tengo que deshacer lo que hice para llegar a la transforma de Fourier o sea primero tengo que hacer deshacer el FFT shift y después deshacer la transforma de Fourier entonces vamos a pisar la misma variable inversa de shift le vamos a llamar bat f field la piso con FFT punto inversa de FFT shift y acá tengo que poner bat f field corro esta línea listo no la voy a graficar porque ya se imaginan lo que da y hago la inversa de Fourier inversa Fourier y le llamo bat filtrado y esto me da FFT punto inversa de la transforma de Fourier de bat f bat f field estoy haciendo un lío con los nombres che me parece que que algo la pifida a ver un segundo bat field no está bien bueno ya corrí esta línea entonces bat field está en el dominio del espacio o sea volví volví al dominio espacial ya no estoy en frecuencias con bat field vamos a hacer un plt punto plot bat field temegráfico ah pero esperen un momento pero esto sigue siendo complejo que pasa y bueno que yo hice la inversa de la transforma de Fourier de algo complejo lo más general es que me dé algo complejo también pero pasa lo siguiente esto es importante tomarlo en cuenta y la señal de entrada y la función de filtrado son reales la inversa de la transforma de Fourier es real o sea cuando yo hago toda esta vuelta si parto de algo real acá mi función de entrada y después mi función de filtrado también es real que en este caso lo es porque puse ceros y uno no puse nada imaginario entonces lo que tengo a la salida debería dar algo real de nuevo pero no da así por una cuestión de redondeo numérico entonces a bat field lo que hago es sacarle las partes imaginarias que no me importan entonces hago bat field la piso como simplemente su propia parte real en realidad esperen un momento vamos a graficarla para ver que da np.real bat field y grafico esto esto es la parte con la que yo me debería quedar que se ve que bueno anuló bastante todo el ruido ese de alto frecuencia veamos que da la parte imaginaria debería dar algo muy chiquito bueno efectivamente da algo casi cero como que casi no tiene parte imaginaria que es un poco lo esperable salvo error numérico entonces tiene un poquito así que bueno esto es lo que obtuvimos listo acabamos de ir y volver voy a pisarla acá para que para eliminar la parte imaginaria que no me importa y bueno y esta es mi señal filtrada ahí la tenemos entonces volvamos a la diapositiva ahí está entonces al espectro de Fourier lo hemos usado para tomar la decisión de poner un filtro pasa bajo ideal y dejamos pasar desde a partir del medio en el medio que tenemos 750 es el índice 750 desde 700 a 800 entonces hemos tomado una frecuencia de corte de 50 para cada lado alrededor del centro que es 750 el índice bueno y con eso obtuvimos este resultado fíjense como acá tenemos unos sobrepicos típicos de cuando uno hace este truncamiento en Fourier y este pedacito este chiquitito que antes estaba mucho más tapado por el ruido ahora se ve un poco más ok pero vamos a hacer algo un poquito más inteligente que eso un filtro pasa bajos pero ahora más suave gaussiano y entonces voy a construir una H no la voy a mostrar pero ya se imaginan la cuenta en vez de poner ceros y unos esta H va a ser igual a la exponencial e a la menos ¿cuánto tengo que poner acá? tengo que poner u menos m sobre 2 todo esto al cuadrado y esto dividido 2 por la frecuencia de corte al cuadrado y esto me da esta campanita y entonces solo va a sobrevivir lo que está en azul acá y va a sobrevivir con el peso que indica esta campana lo mismo de recién hago un vector H que tiene 1500 elementos y donde se calcula cada elemento así y U es la frecuencia que va de 1 hasta 1500 ningún misterio una cuenta sencilla con vectores y esto es lo que da el filtrado fíjense como ahora ya no tenemos esos sobrepicos horribles ¿sí? y bueno sigue sobreviviendo por ahora esta estructura chiquita que se ve bastante suavizada pero bueno está ahí y mejoró un poco la cuestión fíjense igual que no estoy pudiendo representar bien lo que pasa en estos cambios abruptos donde mi señal que yo quiero restaurar recuperar tiene cambios muy abruptos no estoy pudiendo recuperarlos bien entonces vamos a hacer algo un poco mejor que es vamos a hacer un filtrado donde acá h opa h es igual a 1 en toda esta parte azul acá h también es igual a 1 acá adentro también h es igual a 1 pero estas zonas de acá las anulo ¿sí? justo en los lugares donde tengo los piquitos de ruido meto como unas cuñas de forma gaussiana ¿sí? entonces es un filtro no pasa banda y tiene un perfil gaussiano porque lo gaussiano siempre es más suavecito que poner un corte abrupto y el resultado de eso lo tenemos acá fíjense como ahora ya en los sobrepicos se han reducido bastante ya no tengo tantos sobrepicos un poquito sí se ve como un serruchito pero ahora puedo ajustarme mucho mejor ¿sí? a la función original miren acá el cambio ahora la función filtrada es capaz de pegarse perfectamente a esa arista bien aguda y acá miren el cambio también o sea la estructura que es chiquita también la estoy pudiendo ver bien ¿eso por qué? porque permití pasar todas las componentes de alta frecuencia entonces tengo altas frecuencias acá y altas frecuencias acá que antes yo las estaba anulando completamente pero esas altas frecuencias por más que no tengan mucha energía ¿sí? hablando del espectro de Fourier sí tienen la información suficiente como para reconstruir los bordes afilados los bordes que necesitan un detalle fino ¿sí? entonces la conclusión de todo esto uno tratar siempre de usar filtros gaussianos usar perfiles gaussianos gaussianas me está abandonando el lápiz y segundo filtrar solamente lo necesario o sea ser muy selectivo filtrar selectivamente filtrar selectivamente bueno lo puedo escribir bien o sea lo estoy diciendo así conceptualmente tratemos de filtrar solo el ruido donde está el ruido y lo demás si puede tener información genuina entonces conservémoslo ¿está bien? voy a hacer una pausa con el ruido con el ruido con el ruido Gracias.